Como quisiera regresar a esos tiempos, humildad, como quisiera regresar Ya no eres así, ya no somos igual, te has olvidado, como es capaz, te has olvidado, como es capaz Abandonado, como es capaz Y ya te crees que eres más, y tu mente sigue igual Y ya te crees que eres más, y tu mente sigue igual Como quisiera regresar cuando contabas la verdad Como quisiera regresar Y ya te crees que eres más, y tu mente sigue igual Me aguanto un poco más Estoy a punto de romper Me aguanto un poco más Estoy a punto de perder Otra vez Otra vez Me aguanto un poco más Estoy a punto de romper Me aguanto un poco más Me aguanto un poco más Estoy a punto de perder Lucho para evitar Lucho para evitar La oscuridad Lucho para evitar Mi final Así es la vida Cosas pasan Descuidarse No pares nada Así es la vida Así nos quieren Nuestras conciencias Así nos quieren Así es la vida Cosas pasan Descuidarse No pares nada Así es la vida No pares nada A liberar A liberar A liberar Nuestra mentalidad Nuestra mentalidad Es fácil ver ¿A dónde estamos? Estas banderas Por todos lados Es fácil ver ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Es de la cita A todos lados No se da nuevo Solo se trata más Normalizado Fundo social ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué quieres? Es suficiente La gente La gente muere Nos entierramos Sin piedad Estas banderas Dejan pasar No te dejes Engañar No te dejes No te dejes Engañar No te dejes